Se utilizó ese término como huayco urbano, porque imagínense que sucediera algo, ellos no lo quieran, en ese tubo, por efectos de la carga, la humedad, que puede sufrir corrosión en ese tubo. Si se produciera una fisura o la rotura del tubo o parte de la estructura del tubo, mientras llegan los trabajadores del Cider Perú, mientras le abran la puerta porque está dentro del cerco de esta instalación, se puede realizar el parche, supongamos que pasara una hora, ya han transcurrido una hora y ese tubo conduce 1.500 metros cúbicos por hora, o sea, ya habrían solamente en una hora 1.500 metros cúbicos de agua afuera, que se puede lavar las instalaciones eléctricas, los postes, afectar algunas viviendas, inundar otras, y es un terreno en ladera, o sea, lo más perjudicial que se puede abrir en un terreno en ladera es ponerle agua. El alcalde de Cochco, Maricu, ustedes, en todo caso, recién emitieron un documento el 25 de marzo. Porque recién fue de conocimiento esta oficina. No hay manera de cómo la oficina de defensa del sentir provincial esté al tanto de todas las obras que construye. Distrito de Santa, Jimbe, Cochco, etc. Mientras no sea de conocimiento público o haya una denuncia, nosotros no podemos actuar porque, imagínense, tenemos la jurisdicción de toda la provincia. ¿La oficina de defensa civil de Cochco no le comunicó a ustedes? No, en ningún momento. O sea, ¿no existen coordinaciones entonces? Me parece que ni existe la oficina de defensa civil en Cochco. Por eso no hubo ni siquiera un enlace con ese punto. Es más, recién estoy tomando conocimiento de que el área que está ocupando ahorita la ampliación de ese centro regresional ni siquiera pertenece a Cochco. Está en bienes nacionales y está en parte la propiedad de Cigar Perú. Pero el tema que nos atañen nosotros como defensa civil fuera de abandonamientos políticos u otros tintes es la seguridad de la población. Sobre eso estamos actuando. Que sea una venganza, he escuchado algunos medios, que sea una venganza porque están haciendo problemas por el reino sanitario. Me tiene sin cuidado esos comentarios porque... ¿Usted descarte eso? Yo estoy, yo por lo menos como oficina yo descarto. Yo no me dejo llevar que porque le están haciendo algo al municipio provincial actúe en contra de necesidades, no es así. Simplemente es por garantizar la seguridad de la población que puede necesitar expensas de un desastre. ¿Qué me iban a tomar ustedes si no cambien a esa... Nosotros como oficina solamente tenemos la potestad de hacerle el informe y digamos exigir como municipio que el municipio tome cartas en el asunto tal y como se ha hecho y ha actuado de la mejor manera el señor doctor Magán, exhortándole para que se deje sin efecto esa construcción o por lo menos se paralice hasta que se tome bien cartas en el asunto y se pueda hacer un trabajo mancomunado que brinde todas las condiciones de seguridad a la población. ¿Puede ser riesgo por esa tubería? Que por efecto de las cargas que se le han adicionado, que no han sido diseñadas, se puede sufrir rotura. Y además como han puesto un jardín encima de esa tubería, la humedad puede hacer efectos sobre corrosión sobre la tubería y digamos mermar la calidad de la misma.